Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, estamos en Logros Televisión. Tatiana no es la primera vez que pasa por Logros, le hemos seguido esa bonita carrera que ha culminado en este ciclo olímpico con medalla de bronce para nuestro país. Qué bueno, Tatiana, ese reconocimiento que se le hace, bienvenida de nuevo a su país y la alegría que le entregó a todo un país es importante también para usted. Exactamente, muchísimas gracias por el apoyo, me siento muy feliz por estar cumpliendo mis sueños y pues a darle adelante. Bueno, esperar ese último día, ¿no? Exactamente, sí señor, me siento feliz porque cerramos el último día con una medalla. Con esas japonesas siempre fue muy difícil, aunque comenzó ganando el combate, se sabía que era campeón actual del mundo, pero se le hizo un muy buen combate. Exactamente, sí señor, pero no imposible. Bueno, ¿qué sigue de ahora en adelante? Pues seguir entrenando y pues seguir dándole adelante. Nos alegró saludarla y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está Tatiana Rentería entregando las buenas noticias de las pesas en Logros para Contar. ¡Suscríbete! ¡Gracias!